Música Estamos haciendo un repaso por los distintos municipios Estamos en la Nueva Concepción y el puerto de San José Y ahorita aquí en Escuintla Muy satisfechos con lo que llevamos de resultado de este operativo De recuperación y control número, fase número 4 En el que hemos logrado, a pesar de la filtración que hubo un día antes Hemos logrado desmantelar dos estructuras de asaltantes de roba furgones Que habían asolado por mucho tiempo esta región Hemos detenido ya 33 personas por distintos delitos 30 son hombres, 3 mujeres Hubo una incautación de armas en Tikizate Que por ahí les van a enseñar las fotos Armas largas, con mira telescópica Chalecos blindados, radios, celulares En un total de 16 armas Hubo un decomiso de armas también en el municipio de Siquinalá Que a pesar de que no estaba dentro del estado de prevención Las personas se acercaron en Santa Lucía, Cozumalhuapa Con un oficial del ejército A poner el dedo a una banda del famoso Chiltepe Como lo dicen ahí en esa región Y se llevó a la casa Se encontraron armas Algunas con permiso y otras sin permiso Fueron quitadas Se encontró dólares provenientes Muy probablemente del narcotráfico En el puerto de San José Y en el municipio de Iztapa Seguimos con estos operativos De gran escala a nivel nacional Este es el más grande De los que hemos intentado Tiene más de 4.500 elementos Entre oficiales de la policía Y el ejército Patrullas en todos lados Estamos teniendo puestos de control En los diferentes municipios Y en las principales carreteras Hemos logrado la recuperación de algunas motos Y hemos logrado desmantelar dos bandas Una que se llamaba los repartidores Y la otra que se llamaba los saqueadores bodegueros En ambos casos tenían la característica De asaltar furgones Y asesinar a las personas Que manejaban los contenedores o los camiones Hemos logrado destruir estas dos bandas Son pocos los elementos que se nos dieron a la fuga Producto de los allanamientos que hemos tenido Que al día de hoy suman 109 allanamientos Con orden judicial Vale la pena recalcar algo El esfuerzo, el trabajo en conjunto Con el Ministerio Público Nada de esto fuera posible Si las instituciones que tenemos la responsabilidad Por velar por la seguridad y la justicia No nos hubiéramos unido Ver a la policía actuando como está De la mano con el Ministerio Público No puede otra cosa que ocasionarme Esa satisfacción De vernos luchando juntos Por reducir la criminalidad en el país Vamos a trabajar muy fuertemente En que podamos hacer Que los ciudadanos tengan esa plena confianza En llamarnos al teléfono 110 Al 1574 En donde les puedo decir que por ejemplo El promedio aquí en Escuintla diario Era de 40 llamadas Y ahorita se dispararon ya Arriba de las 220 llamadas por día Lo cual significa Que estamos creciendo En el término de la denuncia Si la gente denuncia Nos dicen donde están Quienes son A que se dedica esta gente Nosotros vamos por ellos Vamos a hacer Tenemos todo el apoyo El Ministerio Público Para que esa información Que está fluyendo Nos sirva para poner A los criminales En fuga Por lo general Es la población honesta La que está de rodillas No, hoy Nos hemos propuesto Poner de rodillas A los criminales Y lo tenemos que hacer Unidos de las manos Una fuerza policíaca Valiente Un ejército valiente Y un Ministerio Público Trabajando sin descanso Fue increíble ayer Ver a la Fiscal General De la Nación Bajar de un avión Viniendo a los Estados Unidos De un viaje Que estuvo En donde estuvo Con el jefe De la DEA El secretario de Justicia Y otras personas De los Estados Unidos Y lo primero que hace Es tener una reunión Conmigo Para seguir planificando Lo que íbamos a hacer Eso no se había dado nunca Se bajó con hambre Se bajó con sueño Porque había salido De la una a la mañana Y lo primero que hizo Fue tener una reunión Con nosotros Para poder seguir planificando Los golpes Que íbamos a seguir Dándole a estas estructuras Criminales Ese esfuerzo Esa dedicación Ese empeño Que no se había visto En las instituciones Hace mucho tiempo Tienen un nombre Y un apellido Y se llama Pueblo Guatemala Porque la gente Está confiando La gente está llamando La gente está denunciando Y como les digo Estas bandas Que hemos desarticulado Estos puntos de droga Que hemos Encontrado Donde Encontramos dinero El día de hoy Solo en un solo lugar Habían más de 100 mil Quetzales Habían más de 1400 dólares En billetes De a 100 Habían billetes De a 20 Y el ministerio público Todavía está En las diligencias Ahí también se encontraron Armas Y estamos trabajando Y eso fue gracias A denuncias De personas No veníamos preparados Para eso Inmediatamente Sacamos la orden De allanamiento Y logramos Capturar E incautar A estas personas Que se dedican Al tráfico Ilícito De droga En Iztapa Y de igual manera Las armas En Siquinala Yo queremos Agradecerle En las cárceles Hemos tenido Entramos al infierrito El día de ayer Si ustedes se miran ahí Hemos retirado Cientos de metros De cables Celulares Listas de extorsionistas Dinero en efectivo Y una serie De lujos Y comodidades Que todavía Tendrán que explicar Las autoridades Penitenciarias De ese centro Penitenciario Cómo entrar Recibimos por parte De los mareros Del barrio 18 Una amenaza Por habernos atrevido A venirles a tocar Sus partes íntimas Dicen ellos No vamos a descansar Hasta no ver A todos estos mareros En donde tienen que estar Porque nosotros Los guatemaltecos Tenemos derecho A tener paz Y no importa Que nos hayan mandado A amenazar Ya les dije una vez Y se lo repito Los estamos esperando Y los estamos esperando Para enfrentarnos a ellos Pero no vamos a seguir Permitiendo que sigan Haciendo las suyas Extorsionando Matando niños Matando gente Emprendedora A la gente que trabaja En los mercados A la más pobre Es a la que A los que más persiguen A esas señoras Tortilleras que han matado Y a ustedes les consta No tiene derecho A que la situación Siga así en el país Por lo tanto Estos operativos Se van a mantener Vamos a consolidarnos Vamos a recuperar Las calles Pero necesitamos Que ustedes Los ciudadanos Nos informen También vengo El día de hoy Ahí hay parte De las armas Incautadas El día de hoy No sé si estarán ahí El armamento De Tiquizate Que es impresionante El tipo de armas Que se encontraron ahí Pero Quiero decirles Que hemos venido También A darle Formal posición Al nuevo gobernador De Escuintla En unos momentos Vamos a proceder A darle Al señor Luis Chen El cargo De gobernador De Escuintla Y con el antiguo Gobernador Vi su conferencia De prensa Me retó A que nos veamos En los tribunales De justicia Y en los tribunales De justicia Nos vamos a ver El día de ayer Presentamos la denuncia En contra de él Por infidelidad En el cargo Por revelación De secretos Que atentan Contra la seguridad Nacional Y por violación De distintas leyes Y él Y las personas Que han resultado Culpables De poner en riesgo Un operativo Que viene a buscar La paz y la tranquilidad De Escuintla Van a ser procesados Porque los que estamos Cumpliendo con nuestro deber Tenemos el derecho De saber Que no van a ver Quien nos traiciona Y eso es una traición El haber pasado La información De que lo que íbamos a hacer Aquí en Escuintla Haber alertado Incluso En la cárcel A pesar de que Todavía todo lo que encontramos Nos estaban esperando No encontramos las armas Que queríamos encontrar Porque simple y sencillamente Ya sabíamos que veníamos Y ellos ya sabían Que veníamos Por lo tanto Sí, efectivamente Lo voy a nombrar En un momento Si me lo permiten Vamos a pasar A la juramentación Del nuevo gobernador Del departamento De Escuintla Gracias Señor presidente Para que nos pueda Informar ¿Cómo se está Beneficiando Esta población? Porque ya no Hay más delitos Bueno, el día de ayer Fue el primer día Y cero homicidios En el departamento Hoy siendo las Más de las que Quince horas Llevamos cero homicidios En el departamento Ayer a nivel nacional Hoy siendo las quince horas Llevamos cero homicidios Violentos a nivel nacional Tuvimos una disminución Hasta el momento Solo el día de hoy En relación al mismo día El año pasado De menos quince asesinatos El día de ayer Tuvimos menos cinco Hubo solo dos asesinatos A nivel nacional Estos operativos Están dando Están funcionando Pero no es tanto Porque estén funcionando Porque tengamos Una varita mágica Están funcionando Porque la gente Está denunciando La gente nos está diciendo Y nos estamos anteponiendo A los hechos De los criminales Algo que no sucedía En el pasado Presidente ¿Cómo califica usted Los resultados Que ya se han dado A conocer En este cuarto estado De prevención Ahora declarado En el departamento Bien Nos sentimos cómodos A duras penas Del segundo día Nos hace falta Todavía Algunos Creo que aproximadamente Entre ochenta Y cien allanamientos Que estaremos realizando De los que Han ido saliendo Con la información Que estamos Recibiendo Por parte de la población Tanto en el teléfono Ciento diez Quince setenta y cuatro Y un hecho sin precedentes La gente se está acercando A decírselo A los oficiales De policía O del ejército En la calle Y le dicen Mire, vengase Aquí están Mire, esos son Y eso nos está sirviendo Para procesar Toda la información Con trabajo en conjunto Con el ministerio público Se procesa la información Se evalúa la información Y si se amerita Se procede inmediatamente A solicitar la orden Con juez competente Para hacer el allanamiento O la detención En el caso De que existan pruebas Contra una persona Presidente Esto se podrá Esto se seguirá Haciendo en todo el país Y también en la calle Eso es algo Eso lo vamos a seguir viendo Poco a poco Se cumplió un mes De su gestión Presidente ¿Cuáles serían Los principales logros De su mandato? ¿Y cuál es su compromiso Con la población guatemalteca? Bueno El que siempre hemos tenido El de trabajar incansablemente Me quedan 1424 días De trabajo Y vamos a seguirlo haciendo Por el bien de Guatemala Vamos a cumplir Con nuestro deber Pero yo no le voy a decir Cuáles son mis logros Pregúnteselo a la gente A la gente Que nos saluda en la calle A la gente Que se toma la foto A la gente Que nos da las gracias Ahorita que venimos De estar recorriendo Los municipios La gente para Sus vehículos Se baja Nos da las gracias Toma la foto Y nos dice Que bueno que estén trabajando Porque no solo es En el tema de seguridad El lunes de la semana Entrante Amanecemos en Quetzaltenango Y el gobierno Se traslada Toda la semana A Quetzaltenango Y vamos a ir A los municipios De Quetzaltenango A evaluar la situación De hospitales De escuelas A inaugurar proyectos Vamos a inaugurar Por primera vez Un proyecto piloto Que si nos da resultado Lo vamos a implementar En todo el país Vamos a poner Un mes de prueba En el parque central De Quetzaltenango Internet gratis Para que veamos Si es factible Cómo es el comportamiento Y si podemos replicarlo En todo el país Vamos a inaugurar Una nueva forma De dar clases A través De una nueva metodología De enseñanza Que es interactiva Totalmente Que viene ya A nivel de prueba Dentro de la reforma A lo que queremos hacer En el modelo educativo Y vamos a ver Muchas cosas A partir de la semana Entrante Vamos a ir a inaugurar Centros de salud Vamos a ir a abrir Unos que han estado Abandonados Vamos a ir a construir Una carretera Que en la campaña Yo me comprometí Que la íbamos a hacer Y era la que de Génova Va a San Miguelito Porque cuando iba a San Miguelito Lleaba los riñones En la mano En un abandono terrible Por años De años Mañana el lunes Se inauguran Los trabajos Yo esperaría Que antes De la semana santa La carretera Esté finalizada Y la gente de San Miguelito Pueda salir A chompipear tranquilamente Ya no tengan que hacerlo Ahorita Como están padeciendo No podamos incorporar A la vida productiva Del país Ahí Hay muchas cosas Que queremos hacer Vamos a ir a hacer Esta semana A Quetzaltenango Y vamos a seguir trabajando Estamos contentos Muy contentos De poder servir A la población ¿Siguen los allanamientos Donde han habido Estados de prevención En otros departamentos? Sí, en los allanamientos La información No ha dejado de fluir Yo le puedo decir Que Chimaltenango Nos siguen reportando La gente Tuvimos una Disminución terrible De los hechos Delictivos En Chimaltenango La gente está empoderada Nos está advirtiendo Nos está diciendo Misco, Villanueva Seguimos golpeando A las estructuras criminales Porque la gente confía Y la gente dice Presidente, ¿hay confianza En las capturas Maldómen los jueces? Bueno, ya hemos hablado Muchísimo con el organismo judicial Yo espero que el organismo judicial Cumpla con su papel No tengo por qué dudar De los jueces Sí le hemos pedido Al organismo judicial A su presidenta Que nos pongamos Algunos juzgados especializados Por ejemplo Ya abrieron Los primeros juzgados De extorsiones Donde solo se va a ver El tema de extorsión Eso nos va a facilitar la vida Pero además de eso Vamos a meter Una iniciativa de ley Para el cambio De la extorsión Porque hoy Vamos a perfeccionar El delito Desde el momento Que hace la primera llamada Le vamos a duplicar La pena A las extorsiones Y vamos a agar Sin descanso A los extorsionistas Pero necesitamos Que el organismo judicial Responda A esto Yo esperaría que sí Confío en los jueces Creo que los guatemaltecos La mejor presión Que podemos hacer A los jueces Es exigir justicia Nosotros estamos cumpliendo Con nuestro deber Los sacamos de las calles Los agarramos Con las manos En la masa Se los ponemos A los jueces Y hoy debe ser La población La que exija Que la justicia Se haga En los tribunales Y que condenen A las personas Que nos han tenido Sometidos En esta ola De violencia Y terror Por tantos años Presidente ¿Qué resultados Le han dado Los puestos de control Que han puesto En los carreteros? Bien Hemos logrado Al día de hoy Llevamos Aquí en Escuintla Algo así como 6 mil vehículos Identificados Que no se han identificado Vehículos Se han identificado Personas Eso nos va a generar También una gran base De datos Que esa sirve Para posteriores Movimientos Que tengamos que hacer Donde se comprueba La tenencia De la propiedad De los vehículos Ya incautamos Un par de motos Nada más Hemos pedido Que seamos Más drásticos Con las motos Aquí en Escuintla En el puerto De San José Santa Lucía Cotsumaluapa Y la nueva Concepción Es una robadera De motos Increíble Le hemos pedido A la policía Y al ejército Que paren A todas las motos En algún lugar Tenemos que encontrar A quien vaya Con las motos Robados Y tratar de llegar A quienes se roban Las motos A las bandas Señor presidente ¿Habrá orden de captura Para las personas Que difundieron Esa falsa información? Pues no fue falsa Fue una información Clasificada Era un secreto Yo creo que El ministerio público Sabrá como actuar Nosotros hemos presentado Ayer mismo La denuncia Al ministerio público Se lo hicimos En persona A la propia fiscal General Le presentamos Los audios Que tenemos Con el cual Nos advirtieron A nosotros Que la información Se había fugado En donde claramente Un señor Harold Urias Ex candidato A diputado Por la URNG Aquí en el departamento De Escuintla Secretario departamental De la URNG Dice muy claramente Mucha Nos acabamos De reunir Hace unos minutos Con el gobernador Con el gobernador Departamental Que nos dijo Y hasta en el orden En el que iba a salir Publicado en el diario Oficial El listado De los municipios Donde íbamos a intervenir Hasta en ese orden Lo dio Ahí están las pruebas Más evidencias No podemos tener Ya ayer le dimos Al ministerio público Copia de los audios Para que puedan ver Que efectivamente Se está hablando Con pruebas en la mano No es Me contaron No Oímos Y van a ser citados Me imagino El señor Urias Y el señor gobernador Para que indiquen Por qué Difundieron una Una noticia Que no era noticia Sino que era Poner en peligro Una operación Nosotros hemos sido Muy cuidadosos De las publicaciones De nuestras De nuestra información Hemos mantenido Muy cerrado La misma compañera Me dice Van a seguir Yo les digo Es probable No decimos Donde No decimos Cuando No decimos Como En donde estamos Actuando En los municipios Más violentos Del país Por eso me place Dos días Cero crímenes En Escuintla Miren Mucha de veras Hace ratos Que no se miraba Eso en Escuintla Pero eso es porque La policía El ejército Están cumpliendo Su función Pero además de eso La gente Nos está informando Miren Hoy Hay menos delincuentes Aquí Unos porque Los agarramos Pero otros Porque se fueron huyendo Pero vamos a seguir Buscando las cucarachas En todos lados Para irse Echar Baygón No cabe la menor duda Hasta la prensa Disculpenos No publicar nada Disculpenos Vamos a pasar A la gobernación ¿Usted sabía De la pugna Que había Justamente Del señor Urias Y las temas Que estaban presentando Justamente Nosotros Nos mandaron Nos mandaron Tenga que ser Tenga que ser reconocido Elaboramos Elaboramos El nombramiento De la corrupción De advertir De advertir a asesinos De que vamos a ponerlos A correr En un operativo Creo yo Que eso es inaudito Y no es tolerable Por lo menos Yo no se lo voy a tolerar A ningún funcionario Sea quien sea Muchas gracias Muchas gracias Si nos podemos Pasar Mis amortados Ley del organismo Ejecutivo Y el artículo 10 Del decreto Número 11 2002 Del Congreso De la República Ley de Consejos De Desarrollo Urbano y Rural Acuerda Primero Nombrar al señor Luis Arturo Hernández Chen Al cargo De gobernador Titular Del departamento De Escuintla Artículo segundo El presente Acuerdo Sufre sus efectos A partir de la fecha De toma de posesión De la persona nombrada Comuníquese Y aparece la firma De este servidor En su calidad De presidente De la República Del ministro De Gobernación General Edgar Leonel Godoy Samadoba Y de la licenciada Leila Susana Lemus Secretaria General De la Presidencia De la República Sirve a levantar Su mano A la altura del hombre Señor Luis Arturo Hernández Chen Jura por su honor De ciudadano Desempeñar Con lealtad Y patriotismo El cargo De gobernador Titular Del departamento De Escuintla Para el cual Ha sido designado Ser fiel A la constitución Política De la República Respetar Y cumplir Las leyes Del país Si lo juro En vista De su manifestación Y en mi calidad De presidente De la República Ha tomado usted El juramento De fidelidad Que prescribe El artículo 154 De la constitución Política De la República Estando seguro Que mediante El estricto cumplimiento De sus obligaciones Sabrá honrar A Dios A la patria Y a su familia Que Dios le bendiga Señor gobernador Gracias La foto Por favor Para la foto A ver Quitemos esto Bueno la gente Lo escogió Respóndale la gente Muchas gracias Si alguien le quiere Hacer una pregunta Aprovecha ahorita Gracias ¿Cuáles van a ser El esfuerzo Que usted va a hacer En estos momentos Para el beneficio De su No claro Ahorita me pondría Las órdenes De la directriz Al señor presidente Y ponernos En comunicación Con los oficiales Que están En el estado De prevención Y tomar las decisiones Que corresponden Con tomar la oficina De gobernador Ver como está Y ponernos En contacto Con los alcaldes Y los diputados Que van a estar Coordinando aquí Este estado de prevención ¿Qué mensaje Le envía a la gente De Escuintla? Que tengan confianza El presidente Está haciendo su trabajo El presidente Tiene muy buena voluntad Ya soy parte Del equipo Del señor presidente Estaremos velando Por la seguridad De todos los ciudadanos De aquí de Escuintla Del departamento De Escuintla Estaremos colaborando Con todas las instituciones Con los alcaldes Trabajaremos Con mutuo respeto Respetando nuestra jerarquía Nuestra competencia Para un desarrollo Mejor para nuestro departamento ¿Cuál sería el principal reto Al frente de esta institución? Tratar de colaborar Con la justicia Con la delincuencia Combatir esa delincuencia Que se ha venido Prevaleciendo en Escuintla Ahorita con este estado de prevención Esperamos que disminuya Esa delincuencia Y tratar de coordinar Siempre con los oficiales Con la policía Aquí en Escuintla Para que nos pudiera comentar ¿Cuál es De dónde Y en dónde Trabajó usted Anteriormente? ¿Parte de su experiencia? Soy abogado Soy abogado litigante Nací aquí en Escuintla Soy de Finca Concepción Escuintla Conozco todas las necesidades Que tiene el departamento De Escuintla Y sus municipios ¿Verdad? Entonces He estado en mi profesión Y ahora me incorporo A trabajar con el equipo Del gobierno de Guatemala Gobernador Hace 15 días Se decía que usted Iba a ser el gobernador ¿Qué tiene que decir a usted? Mira Siempre hay Personas que hablan Que dicen cosas Y ahorita Ya por designación Y la confianza Que el doctor Yamatey me está dando Pues ahorita Respondo Yo como todo Respeté un debido proceso Vine a entregar mi currículum Esperé los pases de ley